Nos han preguntado si ya hay acceso al público en la zona arqueológica del Teposteco en Tepoztlán, Morelos, y la respuesta es que todavía no. Ahorita están en pláticas el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Turismo de Morelos para ver de qué manera pueden abrirlo, pero también controlar el aforo de visitantes. El Secretario de Turismo, quien es Salomón Barragán, platicó a un medio de Morelos que lo que se está planeando es que únicamente puedan acceder 700 personas al día, y bueno, esto con una reservación en línea. A mí la verdad se me hace un poco complicado porque mucha gente decide viajar a Tepoztlán nada más de momento, de ahí tenemos ganas de salir, vamos de paseo, vámonos a Tepoztlán y subimos el Tepozteko, y pues que se lleven esa sorpresa no va a ser agradable. Así es amigos, a nosotros ya nos ha pasado que tenemos que subir el cerro, que es lo más complicado, y cuando estás a punto de llegar ahí a la zona del Tepozteko, pues ya no te dan el acceso, se siente muy feo haber hecho tanto esfuerzo para no poder descansar en esa pirámide, y bueno, también tienen que decir cómo va a funcionar, porque si es el acceso restringido a donde está la pirámide o también a todo el cerro, eso es el principal atractivo de este pueblo mágico en México, y bueno, pues dejen en los comentarios si a ustedes les parece bien este tipo de restricciones que no habíamos visto durante el año pasado, quizás sea mejor pues que sea parejo, mejor que cierren todo, porque pues ahora sí que la zona arqueológica en sí no depende de un ingreso del turista, no tienen por qué pagar, pero ahora con una reservación telefónica, pues se va a prestar a que haya coyotes o cosas así, donde pues nada más las agencias de viaje se apañen los lugares cada fin de semana. Sí, quién sabe cómo vaya a hacer esto realmente, y también pues sí tienen que decidirlo pronto, porque ya vienen las vacaciones de verano, muchísimos turistas piensan llegar a este destino, y pues posiblemente el pueblito pueda colapsar por la cantidad de turistas que lleguen, y no puedan acceder a la zona arqueológica. Dejen en los comentarios ustedes qué opinan, y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, compartan este video si les gustó la información, suscríbanse a este canal, también a Viajefest Clips, y pues muchas gracias por seguir con nosotros, nos vemos en el camino, chau chau.